Yo no sé cuál es la posición de los otros partidos, pero todas las personas que respeten la libertad, los derechos humanos fundamentales, el más importante de ellos es la vida, pues tienen que sentir ante eso que se produjo hace 20 años, pues unos sentimientos muy negativos hacia quien los hizo y muy positivos hacia Miguel Ángel Blanco y lo que ello significa. Son 20 años, esta misma tarde se van a cumplir desde que fue vilmente asesinado. La sociedad luego reaccionó muy bien. Yo siempre digo que hubo un antes y un después y desde luego nosotros lo vamos a seguir recordando siempre porque ahí hay un símbolo de defensa de la vida, de la libertad y de sus derechos. Y nuestra solidaridad para sus amigos, para sus colegas de partido, de corporación y para su familia estará siempre ahí.